Ya nos hace falta una nueva película de Aliens contra Depredador y los fans de verdad que la están pidiendo y esto porque lo digo es que he visto bastantes comentarios en algunos vídeos donde los fans todavía están con el tema de Aliens contra Depredador y es que bueno no los puedo culpar, yo soy uno de esos fans que le gustaría volver a ver este crossover de estas dos franquicias que están epiquísimas. Y así es como les digo todavía hay varios comentarios de camaradas de fans que siguen esperando estos crossovers que ya tienen muchos años esperando porque recordemos que la primera película de Aliens contra Depredador salió en el 2004 y es una película que en general para mí si me gusta es bastante buena yo la disfrutaba muchísimo sobre todo de niño cuando pasaba en el canal 5 no me la perdía la quise muchísimo y ese fue en mi caso mi primer acercamiento con la franquicia de Aliens y de verdad. Depredador porque las anteriores películas no las conocía yo conocía al Alien y al Depredador por esa película de crossover entonces pues no me pueden culpar por amarla le tengo un gran cariño por eso a esa película. Bueno esa película en general tuvo unas recaudaciones regulares pero fueron lo suficiente buenas para que le dieran luz verde a la próxima película que fue la de Aliens contra Depredador Requiem que esa película salió en el 2007 y tuvo algunos problemas la verdad es que sí tuvo bastantes problemas nos trajo grandes protagonistas como lo es el Wolf Predator y el antagonista que es el Predalien me parecen grandes grandes criaturas grandes diseños y muy buenos conceptos. El problema de esa película es que pues sí mayormente lo que es la visibilidad de la misma película el tema de que varias escenas están demasiado oscuras afectó muchísimo la película las críticas no estuvieron a su favor y eso hizo que sepultaran la tercera película que ya tenían planeado cómo iba a ser ya tenían más o menos la idea de que iba a ser futurista. Había algunos artes conceptuales de la propia película y de lo que pudo ser pero como les digo se quedó a fin de cuentas en el limbo fue cancelada porque la película de Aliens contra Depredador Requiem no la destrozaron en las críticas. ¿Y a dónde voy con todo esto? Porque actualmente pues obviamente las franquicias se siguen explotando se han seguido sacando películas de las mismas aunque ya por separado en el caso de Aliens sacaron lo que es Prometeo y Alien Covenant que las películas no son malas son buenas las películas bueno a mí me entretienen bastante no me parecen las peores películas de la saga pero es cierto que son malitas son malitas pero pues tampoco tuvieron una gran recaudación y en el caso de Depredador tuvimos lo que es la de Depredadores y la de El Depredador del 2018 que para mí discúlpenme si es su favorita pero la película de El Depredador del 2018 me parece la peor película de Depredador de la saga actualmente pero ese por supuesto es desde mi punto de vista ahí ustedes creo que respetables y les gusta. No han sido en general buenas películas de la saga de tanto Aliens como de Depredador. Eso no ha quitado que sigan explotando las franquicias y que sigan trayendo más películas y por una parte estuvo bien porque las más recientes películas que tuvimos que fue la de Prey esa película si valió muchísimo la pena está increíble la película y gracias a que esa película tuvo unas aceptaciones bastante buenas a diferencia que la anterior película que fue la del 2018 pues le fue bastante bien a la película y por eso van a sacar las próximas películas que van a ser Depredador Badlands y la de Prey 2 espero que estén bastante buenas para que la franquicia siga adelante y en el caso de Aliens sacaron la más reciente película de Alien Romulus que también le ha estado yendo bastante bien los fans le está gustando a yo ya la fui a ver y me gustó muchísimo y como les digo también las críticas la están apoyando está siendo una buena película una película bastante bien aceptada por lo que es muy probablemente que llegue Romulus 2 y algo que también va de la mano con esto y por lo que estoy haciendo este vídeo es precisamente porque el director de Alien Romulus que es Fede Álvarez comentó en una entrevista que le hicieron que a él le gustaría hacer más proyectos de Aliens pero no solamente de la franquicia de Aliens sino que le gustaría hacer ese crossovers de Aliens contra Depredador junto con el director que hizo Prey entonces si unimos a estos dos directores que las películas que hicieron pues fueron bastante buenas pues yo creo que si podrían hacer un crossover bastante digno de la franquicia de Aliens contra Depredador como lo hemos podido ver en lo que son los cómics o en incluso los juegos que han aparecido de Aliens contra Depredador la forma de llevar la historia está bastante buena, bastante interesante y a todos los fans creo que les gusta por eso si toman de referencia esos conceptos creo que podrían hacer una película adecuada de este crossover de estos grandes personajes por supuesto esto a fin de cuentas solamente fue un comentario del director no hay nada concretado Disney es el que tiene que dar la luz verde para este proyecto y que se concrete en el caso de los proyectos de Aliens que tienen el próximo proyecto de Aliens que va a salir es la serie de Alien Heard que esa serie pues espero que también le vaya bien y como les digo pues a fin de cuentas las franquicias son bastante redituables sobre todo en temas de ventas de formato físico que a lo mejor en taquilla no les va bien pero les digo en formato físico se siguen vendiendo porque son películas muy queridas mismo siguen y siguen sacando películas pero mientras yo creo que saquen películas buenas como las últimas que hemos tenido de ambas franquicias pues todo está bastante bien y en el caso de Disney yo creo que si veo bastante posible que haya un crossover no lo veo muy cerca verdad esto ya es bastante futuro porque como les digo ya los proyectos ya están más o menos destinados por ambas franquicias van a seguir una línea separada pero esperemos que en algún momento por tratar de explotar más la franquicia o tratar de obtener un mayor ingreso Disney por fin decida hacer el crossover de estos dos personajes para obtener una mayor ganancia espero que sea así por eso mi recomendación es que también pues traten de apoyar las franquicias lo más que se pueda hasta cierto punto traten de apoyarlas estas dos especies se vuelvan a encontrar pues seguimos esperando, esperando, esperando y yo sé que también va a haber gente que diga no es que esto no es necesario es mejor que cada una de las especies esté en su propio universo porque también una cosa que bueno creo que ya la han visto pero canónicamente las películas de aliens contra el depredador son canon solamente en el universo de depredadores en el universo de aliens esas películas no son canónicas ya que en el universo de depredador si se hacen referencia como por ejemplo en la de depredador 2 se puede ver un cráneo de un xenomorfo y también en la de depredador del 2018 podemos ver las lanzas que fueron fabricadas y la lanza que le regalaron al final a la chava esta este que no me acuerdo su nombre lo cual canónicamente si están conectadas lo que es aliens contra depredador con la saga de depredador con las de aliens es muy distinto ahí si no han sido conectadas como les digo lo que querían hacer con la película de aliens contra depredador 3 era conectar ahora si la franquicia de aliens con la película de aliens contra depredador con el universo de depredador pero pues no se logró y ustedes que les gustaría amigos que saliera una nueva película de aliens contra depredador siguieran la misma línea temporal donde nos quedamos que fueron aliens contra depredador 3 o que hicieran un reboot y pues nos trajeran nuevas ideas nuevos híbridos un nuevo concepto nuevas peleas más sanguinarias ustedes comentenme o simplemente pues con que salga un aliens contra depredador ya están felices ya sea que sea la 3 o sea un reboot pero el chiste es que las traigan de nuevo ¿no? pero bueno eso sería todo por este video solamente quería comentar eso porque la verdad pues si ya necesitamos esa película de aliens contra depredador hay que hacer que Disney ya se apure y la traiga lo más pronto posible ahorita simplemente pues hay que ver que tal salen los nuevos proyectos que van a salir de ambas franquicias y desear lo mejor que la traigan lo más pronto posible como les digo yo creo que si la van a traer más si siguen teniendo éxito estos proyectos que vienen van a traer yo creo que lo más pronto posible lo que es aliens contra depredador pero pues también conociendo a Disney puede que primero trate de hacer lo posible por exprimir las franquicias por separado y ya cuando vea que ya están fallando a lo mejor ahora si hacen el aliens contra depredador no lo sé pero pues a fin de cuentas todo esto es un negocio y mientras Disney consiga dinero él va a seguir haciendo lo mejor que pueda o lo que más le convenga pero bueno eso sería todo mis queridos camaradas nos vemos vamos ¡Gracias por ver el video!